Hey Instagramers, sean bienvenidos a un nuevo episodio de lo que llamamos los microinfluencers Hoy nos decidimos juntar porque tenemos varios temas que tocar al respecto de lo que llamamos los microinfluencers Es por eso que hoy siéntense, porque la situación va a estar clara y raspada Le pedí a Mario que me volviera a invitar a esta sección en la que nosotros podemos desahogarnos narica de todo lo que nos pasa en este medio de la microinfluenciosidad Yo me he dado cuenta en estos últimos días que nos hemos adentrado un poquito más en el medio Que hemos estado saliendo a eventos y cosas así en cuanto a internet Que es mucho más difícil el día de hoy conseguir amigos reales Que ahora cuando tú estás en algún evento, pues tus amigos se comienzan a convertir en gente del medio Ya no tanto como gente que encuentras en la escuela y así, sino que ahora convives más con gente que está en el medio Entonces es mucho más difícil encontrar amigos reales, amigos con los que puedas convivir sin el miedo a que se quieran aprovechar de ti Porque eso es lo que pasa Eso es lo que se vive diario y lamentablemente es muchísima gente hipócrita Que no se sabe que es lo que realmente quieren Ahora, a que voy con esto, no quiero decir que toda la gente sea una interesada O que toda la gente esté como todo el tiempo tratando de ver que puede obtener de ti O que no puedas encontrar amigos reales Simplemente eso hace, la gente que es así, mal pedo Hace que todos los demás estemos como a la defensiva Nunca sabes realmente quién se te acerca con buenas intenciones O quién se te acerca con... Malas intenciones De grabar o de conseguir algo Ahora, no es que seamos también callipoche O sea, que una es por allá la divasta, ¿no? Desde abajo, uno va notando cómo es la situación Ahora, yo les quiero compartir algo que me pasó en el que me di cuenta Que dije, wey, qué triste que esta persona... O sea, yo le quise hablar a un vato por allá Que a mí, yo lo veía y decía Wey, el chico sabe que es buena onda Independientemente de los números que tenga Si me hace buena onda, lo veo en muchos eventos Ya, de pronto por ahí nos seguimos en Instagram Pero nunca habíamos como podido compartir en algún evento o en algún lado Entonces, hubo un día en el que yo me le acerqué y le dije Oye, me cagas Y me dijo ¿Por qué? Que no sé qué Y le dije, porque nunca podemos hablar Pero yo le dije, nunca podemos hablar Nunca podemos convivir, así Y me dijo, no, 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 no te preocupes Oye, cualquier día grabamos O sea, como que él pensaba que para lo que yo le quería hablar Era para grabar Cosa que jamás en la vida se me había pasado por la cabeza Y él decía Él lo va a ver Solo se me hacía como Oye, te me haces pull Por aquí se me había pasado grabar con él Pero él pensó ¿Sí? ¿Sí me explico? Como que la gente está a la defensiva Y a uno también le pasa igual O sea, como que es difícil confiar en alguien que se te acerca Porque no sabes si lo que quieres es tu amistad O hacer contenido O hacer contenido Exactamente Que no necesariamente te haces lo que tú dices O sea, no necesariamente te acercas a una persona por contenido Sino porque se te hace padre, te cae bien Hay feedback Exacto Y pues ya es lo que a mí me tiene un poco triste hoy en día Porque siento que es muy difícil hacer nuevos amigos O sea, como que uno se va quedando y se va encerrando más en su círculo En el que sabe que no te van a aprovechar de ti cosas así Y es más complicado a mí O sea, pero pues ya eso es todo lo que yo tenía que decir Ya no necesitarme a desahogarme Y a mí no necesitarme ¿Qué moral es enseñanza? Yo creo, humildemente, yo creo que a las personas hay que darles la oportunidad De acercarse a ti, no estar como tan a la defensiva Y poquito a poquito ir viendo qué pedo Con cuál es la intención con la que se te acerca Y si eres de esas personas culeras que nada más interés Que nada más se acerven por interés Pues... Qué mal, qué mal, qué mal Si hay que ser más reales en esta vida Y no estás jodiendo tanto Porque es que hay gente que jode mucho Que jode mucho Pero bueno Ya, es que no sé cómo Yo nunca les quedo bien que los íbamos a decir Ya, ya me voy a dejarla así Ya, ya me voy a dejarla así Ya, ya me voy a dejarla así Bien, eso lo sé